Música Que no te acuerdas Y aquellas Felices tardes Que no te acuerdas En tus feliciosos brazos Mejor prefiero Que me vieran de Palazos Música Antes de verte Al lado de otro querer Ahí nomás Música 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 Toma el cerrado de este amor Que es el camino de mi amor Vive el cerrado de este amor Para que me quedas en el amor Vive el cerrado de este 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 amor